Jackie Bracamontes agradece las cachetadas que le enseñaron a actuar en las telenovelas. La siempre polémica Jackie Bracamontes compartió una anécdota bastante peculiar sobre sus inicios en las telenovelas. Según cuenta, las cachetadas que recibió en pantalla fueron una escuela de actuación por sí mismas. Aunque suenan algo duras, ella asegura que cada una le enseñó algo valioso sobre el arte de actuar frente a las cámaras. No es ningún secreto que las telenovelas mexicanas aman un buen drama, y las cachetadas son casi un requisito. Jackie recuerda que al principio se sentía abrumada por esas escenas, pero con el tiempo comenzó a verlas como parte fundamental de su formación actoral, y donde su colega Diana Bracho fue la que más fuerte le ha dado en su vida. Uno de los golpes más recordados por Bracamontes fue durante la grabación de Heridas de Amor, donde experimentó la cachetada más fuerte de su carrera. Diana Bracho, quien era la villana de la historia en ese entonces, le volteó la cara de lado a lado, y Jackie estuvo adolorida por días. Jackie bromea diciendo que aunque no son precisamente placenteras, estas cachetadas le ayudan a construir su carácter. La actriz ve estos momentos como cruciales para su desarrollo personal, dándole una piel más gruesa, tanto literal como figurativamente. Al final, quien recibe una cachetadona en el set ya está entrenado para pasar por lo que sea. Cada golpe que Jackie recibió en pantalla le enseñó a manejar mejor el estrés y la tensión de estar en el set. La actriz menciona que estas experiencias le hicieron más consciente de la importancia, de la concentración y el compromiso con su rol. Aspectos claves para cualquier actor. Bracamontes también destaca cómo estos momentos de tensión dramática le permitieron explorar la profundidad emocional de sus personajes. Según ella, entender el dolor físico y emocional de una cachetada auténtica puede aportar mucho a la autenticidad de cualquier actuación. Además de las enseñanzas actorales, Jackie aprecia cómo esas experiencias le ayudaron a fortalecer las relaciones con sus compañeros de reparto. Aprender a confiar en que tu compañero de escena te dará una cachetada con el cuidado y la técnica adecuada, crea un lazo de confianza y profesionalismo. Mientras que para muchos podría parecer algo negativo y hasta salvaje, para Jackie Bracamontes cada cachetada es un recordatorio de sus inicios humildes y de lo lejos que ha llegado. Ella celebra cada uno de esos momentos como un paso más en su camino hacia el éxito en la actuación. Hoy en día con una carrera consolidada y muchos papeles importantes en su haber, Jackie Bracamontes mira hacia atrás y agradece esos inicios difíciles. Reconoce que esas primeras experiencias la moldearon en la actriz que a esa hora, alguien capaz de manejar cualquier desafío que le presente el guión. Así que entre risas y recuerdos, Jackie Bracamontes ve esas cachetadas no como simples golpes, sino como verdaderas lecciones de vida y actuación. Sin duda son parte de lo que la hizo destacar en el mundo de las telenovelas, donde el drama y la intensidad nunca faltan y se viven a flor de piel. ¿Y tú qué opinas? Esto fue Turbo Paparazzi.